Este es un Corvette XL 1968, de 15 aniversario, es un vehículo original, sin restaurar, fue hecho en el aniversario de Corvette durante su 15 aniversario y del cómic de aquel entonces de la revista del Capitán América, trae 427 caballos, trae una máquina 427, está totalmente original, sin restaurar, así salió, el coche viene con unas dimensiones más grandes que el Corvette normal. ¿Qué velocidad alcanza este auto? Alcanza una velocidad como de 240 kilómetros. Muchas gracias.